Hola a todos, saludos desde la República Dominicana. Mi nombre es Andy Pablo Ramírez y bueno, trabajé en el SER como interno en el Departamento de Tecnologías de la Información, habilitando recursos de computación de alto rendimiento como RDMA, entre otros. Actualmente trabajo dando soporte como analista técnico para una compañía estadounidense. Y bueno, quisiera tomar esta oportunidad para desearles un año lleno de éxitos y buenos momentos con sus seres queridos. Para mantenernos en contacto, quisiera animarles a unirse a la comunidad SER Alumni en alumni.com. Les esperamos. ¡Feliz Año Nuevo!